¿Qué aporta la innovación a la educación? Educar es mucho más que transmitir una serie de conocimientos, es educar en competencias, es desarrollarlas. La innovación, lo que se llama las pedagogías activas, lo que hacen justamente es desarrollar cada una de esas competencias que son imprescindibles para que el día de mañana nuestros chavales sean personas resolutivas, competentes, estén justamente capacitados para dar respuesta a todos los retos que se les pueda presentar en su vida personal, laboral o profesional. ¿Por qué cree que su colegio ha sido premiado? Yo creo que el colegio ha sido premiado por el conjunto de un proyecto educativo, es un colegio sólido, con solera en su propuesta educativa, tiene unas instalaciones muy sólidas, un proyecto lingüístico también creo que bastante interesante y creo también que el estar siempre entre los mejores colegios en los resultados de la PAU seguramente es otro elemento que ha hecho que sea premiado. Gracias por ver el video.